La ciudad de Río Bamba está ubicada en el centro sur del país y es conocida como la Sultana de los Andes, ya que a 2750 metros sobre el nivel del mar está rodeada de volcanes como el Chimborazo, el Tunguragua, el Altar y el Cariguairazo. Debido a su belleza natural y arquitectónica, Río Bamba es un atractivo turístico para visitantes locales y extranjeros. El centro de esta urbe combina el estilo colonial con la presencia de distintas iglesias y edificios antiguos. En el centro de Río Bamba, el Mercado de la Merced es el mejor lugar para saborear el hornado, plato tradicional del Ecuador. Durante décadas, varias familias se han dedicado a preparar exclusivamente este plato, que se acompaña con mote, lechuga, ensalada y cuero tostado de chancho. Es muy importante porque es el ícono del hornado a nivel nacional. En todas las provincias hay el hornado, pero Chimborazo, Río Bamba, el Mercado de la Merced es el único y el auténtico nado que tiene. En la Plaza de la Concepción, más conocida como la Plaza Roja, se concentran artesanos de diversas nacionalidades ancestrales para exhibir y vender ponchos, fajas, sombreros, entre otros tejidos y vistosos productos representativos de sus culturas. Es un lugar muy turístico, diríamos nosotros. Es un poco frío por el nevado de Chimborazo, pero hay muchos turistas extranjeros también que aprecian mucho el ámbito de lo que es nuestra ciudad. A las afueras de Río Bamba, la carretera Guaranda a la Cerrería San Juan, de 38 kilómetros, conocida como la Gallo Rumi, permite a los visitantes llegar a otra encantadora capital provincial, la ciudad de las Siete Colinas, como se conoce a Guaranda, por estar rodeada de siete hermosas elevaciones montañosas. Tierra hospitalaria, acogedora, su centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural debido a su belleza arquitectónica. En medio de una geografía predominantemente montañosa, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas rehabilita la carretera Guaranda a la Cerrería San Juan, con una inversión de más de 12 millones de dólares, una ruta que beneficia a más de 130.000 habitantes. La década ganada.